Mi madre me crió como un niño, o eso dice ella. Dice que no quería que sufriera por el simple hecho de ser una mujer. Yo aún hoy en día no la entiendo. Cuando alguien se toma la libertad de decirme cómo debo vivir mi vida sin haberle pedido el consejo, me sale algo así como que con las manos de pescado no te rascas el conejo. Y más que ya no viene a hacer algo así como... No me vergonya, no me vergonya, no me vergonya. ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! Les presento a mi abuela Copa. Una mujer que tuvo 63 años durante toda su vida. Me hablaron mal de los hombres y me hablaron mal de las putas. Y que yo, desde los 7 años, era media puta. Con los hombres no te había jodido. ¡Joder! Había que verlo de ustedes. Bien, bien. 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 Gracias.